Ahí la pongo Ahí te va esta viejo, 2x4 52 puntos largos 52 puntos largos Madera coño Si Escuchó lo que dijo su patrón Que le echó buen entrenador Yo no soy buen entrenador Ok Yo le digo Si Larguechon al cuadrechon Yo le digo unas cuantas veces Ya si no quiere aprender Si no pone de su parte Le preocupes primo Ya no le digo más Porque eso de clavo 16 clavos 8 Yo lo aprendí en el mismo día En el mismo día Échalo Dame un metal Alcarezuela Y me da uno de 44 3 coras Safe 44 3 coras ¿De dónde coño sacas el 94? 74 3 coras Ya se me olvidó Ya se me olvidó a mí 44 3 coras viejo Dime Chechenegue Búscate esa sierra Que está ahí arriba Está ahí aquel lado Canta igualito Que ese vato Está ahí abajo Ahí la está usando la cabra Yo les voy a decir Yo les voy a decir Cuando tienen que ayudarme Esta cosita chiquita No tienen que ayudarme Porque están chiquitas Alguien Ángulo Una Fechación Échala las dos Para cada lado Para empezar Con cada una Ajá No pero no tiene el ángulo Guáchale Ah como no Si aquí tiene el ángulo Ok Mira a ver si es el 7 Si yo lo hice Si tú lo hiciste Está bien entonces Uno nomás El de abajo Ese 56 y media 56 y media 56 y media Pinche inglés Que nos cargamos Mamaluque Primo Esos ingles No lo intenten En su casa Esos ingles Solo aquí En el trabajo Yo Bien Eso fue lo que te dije Yo no te dije eso Diga la neta Primo Ok Le gusta mi inglés Diga que sí Si no No Ah ese es mi primo Le gusta mi inglés Primo loco Le gusta mi inglés Primo loco Está largo loco No yo no puedo creer Deme la ¡42 cuartos! ¡44 cuartos! ¡44 cuartos! ¿Por qué me haces eso, loco? ¿Por qué me haces eso, loco? ¡Por qué me haces eso, loco! ¡Toma! ¡Mamanguera, no me las agarre! ¡Vengase, primo! ¡Agárrese ahí! ¡Agárrese ahí, pegadito a eso! ¡Manguera, suéltela! ¡164! ¡3 coras! ¡Veja, sí! ¡Va! Si quedó este echito, racita. Así se ve. ¡164, 3 coras la fecha! ¡Fecha es Echun! Primo, baje ya, me va a pasar eso, no se acerque mucho a la orilla yo, porque no queremos una tragedia. Pégalo ahí. ¡No sirve para nada el cabrón! ¡Déle al otro lado, primo! ¡Agárrese allá, primo! ¡Míreme, agárrese allá! ¡Ahí te va, cabrillo! ¡Ahí te ha pegado, primo! ¡Cien sesenta y seis! ¡Sin cocho! ¡Echala, primo! ¡Súbala, súbala! ¿Qué caso de asistente, cabrón? ¡No estás viendo que va con toda velocidad! ¡Ay, tú no paras, cabrón! ¡Ahí te ha pegado! ¡Sí! ¡Ok! ¡Sí! ¡Oye, esto es loco! ¡Esa no, porque me vengo! que te que que te que esa no porque que porque te viene y para dónde te va a venir para acá hoy me voy a poner bien pero voy a ver que yo no lo tomo pisa en el carro parece a que tu porque esta calle no es lo tengo hey chofer Manejando Vámonos para allá atrás A la sombra Pura sombra cabrón, a la sombra Haga ese hombre cabrón